Simple, Flores para Correa, Correa para Vázquez y Ceballos, solito le cambia la trayectoria a Vargas. Soy de Lota y a festejar el 1 a 0. Un minuto después, Felipe Flores ve adelantado a Vargas y con este mortífero remate pone el 2 a 0. Ahora sí que nadie lo creía. Leónel Sánchez pedía una explicación y al doctor Orozco no le sacaban una sonrisa ni a Pagos. A los bendiciosamente en el travesaño, poco a poco, y si de color se trata, Mafla marcó su primer gol en Chile con este tremendo remate. Fue un golazo y le vio como venía. El golpe fue duro para la serena, con un hombre menos veía alejarse el milagro, más aún cuando los 42 minutos Barrera centra y Maestri cabecea a placer entre los defensas centrales. Al doctor le cambió la cara y a nuestro amigo también, ahora todo marchando. A Eduardo Soto le pareció...